Navegué todos los mares, escalé cada montaña Le he pedido a los dioses, encontrarme con tu alma Y tu nombre en la arena, escribí aquel verano No se borra con el viento, va a durar más de mil años En mi vida solitaria, no perdí jamás la calma Me enfrenté con los demonios, para encontrarme con tu alma La esperanza me seguía, todo el tiempo día a día Porque amarte es mi destino, sos el amor de mi vida Soy un loco, no me importa lo que digan No me importa lo que hablen, soy un loco por tu amor Soy un loco, pero tengo una razón Yo te entregaré mi vida, si me das tu corazón Y tu nombre en la arena, escribí aquel verano No se borra con el viento, va a durar más de mil años En mi mundo solitario, no perdí jamás la calma Me enfrenté con los demonios, para encontrarme con tu alma La esperanza me seguía, paso a paso en mi camino Porque amarte es mi destino, sos el amor de mi vida Soy un loco, no me importa lo que digan No me importa lo que hablen, soy un loco por tu amor Soy un loco, soy un loco, pero tengo una razón Yo te entregaré mi vida, si me das tu corazón Soy un loco, soy un loco por tu amor Soy un loco, soy un loco por tu amor Soy un loco, soy un loco, ser un loco por tu amor